Jamison pregunta hoy por Olímpica, ¿alguien me puede explicar por qué un hombre cuando gana dinero piensa en darle todo a una mujer, pero una mujer cuando tiene dinero siente que no necesita a un hombre? Jamison pregunta hoy por Olímpica, por favor explíquenmelo ya, y eso lo sabe Peterete, vamos a ver que dicen los olimpiquistas Bueno Jamison, eso es relativo, no sucede en todos los casos, a veces cuando un hombre gana más dinero siente que quiere tener más mujeres, en cambio cuando una mujer gana su propio dinero siente que no necesita a ningún hombre, aún Jamison, esas famosas empoderadas que recuerden que alguna vez andaban limpias y sin manchas Lo que pasa es que a algunos hombres les gusta intratar a la mujer como él es el que da todo, y como uno tiene hijos uno se aguanta, pero cuando ya uno comienza a trabajar ya uno no tiene por qué aguantarle y los manda para la porra No DJ, científicamente comprobado está que la mujer después que tenga una vaina que, ah, la vainita aquella que la satisfaga en espesor, tamaño y duración, mi hermano lo demás es caricatura Por cachón, es que le quieren dar todos los gustos, y las mujeres, ¿para qué necesito un cachón? Jamison, no es que no necesitamos de un hombre, nos volvemos más selectivas a la hora de escoger a un hombre en nuestras vidas, cuando tenemos dinero Jamison, el hombre por naturaleza es proveedor y la mujer por naturaleza es administradora Ok Cuando el hombre puede proveer más, porque gana más, más va a proveer La mujer cuando va a administrar, cuando ya no necesita, porque está ganando suficiente, no necesita un proveedor, entonces ella administra y provee ella sola Por eso las parejas de éxito es cuando se combinan un buen proveedor y una buena administradora Y si a eso le agregas un tercer ingrediente, que es el temor de Dios, esas son las parejas que van a durar toda la vida y éxitos Bien, a ver qué dices tú, my baby, de otro punto de vista por acá Jamie, sencillamente porque el hombre es el complemento de la mujer y queremos darle todo Pero, una mujer nunca podrá llegar a ser un hombre, jamás y nunca ¿Azón de qué? Hola Hola Bueno, pues referente a tu pregunta, yo pienso que, o sea, no es que la mujer no depende de un hombre ni nada Simplemente que si una mujer trabaja y gana su dinero, ve vestido o ve alguna cosa, ve unos zapatos y se los compra sin importar el precio En cambio el hombre, ¿qué le puede decir? Que no Y además pasar el tiempo, ese hombre que va a mandar a decir a la mujer, trabaja y compra tus cosas La pregunta te respondo que para mí es inseguridad femenina ¿Por qué? Por ejemplo, yo como hombre, cuando estoy ganador de dinero Yo a mi esposa, un chorcito vacano se lo compro Un vestidito bonito para mí se lo haya, se lo compro Pero las mujeres no piensan lo mismo porque las mujeres piensan que si uno está bonito, se los quita otra Oye, y la plata, la plata no tiene que ser motivo para estar o no estar con una persona El que está contigo, está contigo, estés montado o no estés montado Ajá Y esa es otra cuestión de que la mujer cuando comienza a ganar plata, a ganar billete Ahí sí le fastidia el hombre Ah, pero cuando no estaba trabajando, que estaba zampa en la casa Ahí sí, ay, bacano, a la costilla del marido Bueno, mi rey, yo opino que es falso porque de mi parte cuando yo tengo, a mí me gusta ayudar a mi esposo Y igual colocando él y colocando yo un granito de arena llena el tazón DJ, eso es fácil y sencillo, papi Porque el hombre no sabe vivir sin la mujer La mujer sí sabe vivir sin el hombre Y más cuando la mujer se siente más independiente Espoderada O sea, puede conseguir sus cosas a ella misma Se siente más independiente de un hombre ¿Aú? Yo y Minson, eso es fácil porque siempre necesitamos de una mujer Y en cambio las mujeres no necesitan de un hombre Y cuando ellas ya se sienten económicamente fuertes Saben que con dinero pueden conseguir a cualquier hombre Fíjate, tú, interesante, me gustó esa respuesta Yo pienso que uno está dispuesto a dar todo por ella, si me entiendes No se trabaja, se la rebusca para que ella estén bien contentas Para tenerla uno contenta ahí siempre con ella Dándole el tiempo, dándole el cariñito aquel Dándole la salidita, los justicos Pero cuando ella se paga su misma vaina Ella no copia de nada Hola Jameson Bueno, con respecto a la pregunta ¿Por qué cuando las mujeres tienen dinero Sienten que no necesitan un hombre al lado? Es por el tema Es real, eso es cierto Y eso es algo que viene desde hace mucho tiempo De que pues la mujer cuando se siente que es autosuficiente para todas sus cosas Y a veces también influye la falla del hombre O sea, no siempre es el caso Porque cuando por lo menos los dos están bien económicamente Y ambos están dando amor Pues eso no sucede Ajá Pero cuando por ejemplo el hombre está teniendo fallas en, no sé En algún ámbito de la relación Esto puede suceder porque la mujer como te explicaba Se siente autosuficiente Y puede como esas necesidades que él le suple a la mujer Ella las puede suplir por sí misma entonces Aunque no es así Porque el cariño de un hombre pues no te lo da nadie Pero así es como sucede Au